Hoy lo dedicaremos a hablar a las fiestas cristianas y hay un interrogante, ¿son los rituales preparatorios para la construcción del vehículo etérico? Hablaremos del miércoles de ceniza, domingo de ramos, pascua de resurrección, ascensión del señor, ¿acaso son fiestas lunares? He puesto este interrogante aquí, que si acaso son fiestas lunares, porque a través del tiempo todos los conocimientos esotéricos siempre han estado ocultos en las religiones, por decirlo de una manera que han imperado en la época en las diferentes razas. ¿Y qué ocurría? Y está ocurriendo actualmente, que en el fondo toda la fiesta religiosa de cada religión no es ni más ni menos que era una guía oculta de una serie de procesos que estaban ocurriendo en los mundos invisibles. Las fiestas cristianas, yo supongo que más de uno y más de dos, vosotros ya sabéis que las fiestas cristianas están relacionadas con el mito solar. ¿El mito solar qué es? Ni más ni menos que la revolución del sol a través de un año. Aquí no vamos a repetir lo que se puede encontrar en cualquier libro, que ya se sabe que lo que hicieron los cristianos fueron, eran, si no robar, si no copiar, o mejor dicho, continuar lo que las fiestas religiosas que se llamaban paganas se celebraban. Así antiguamente pues la fiesta de Navidad también se celebraba, las fiestas de Pascua también se celebraba, la noche de San Juan también se celebraba, lo que pasa que cada cultura religiosa que ha ido teniendo en Europa, como la romana, la griega, la egipcia, la judaica, un sinfín, pues han seguido celebrando estas cosas. Y entonces había una cosa, que estaba la religión que se le daba al pueblo, que era simplemente el precepto de que tal día se tenía que hacer fiesta y de que tal día había un poco de algaradida en el pueblo. Y entonces estaban los que estaban iniciados en las verdades ocultas de aquellas fiestas, que eran los que sabías en realidad lo que se celebraba esotéricamente y espiritualmente. La religión cristiana, para no ser menos, pues también ha pasado lo mismo. Se han seguido celebrando las fiestas a través del rito católico a través de todo el año, de la serie de fiestas y para los que son católicos practicantes no hace falta que les explique todo lo que es las fiestas. Pero si vosotros, por ejemplo, os compráis el calendario religioso astronómico literario del ermitaño que sale cada año, pues os podéis entretener y aquí realmente está explicado toda la liturgia y todo el rito católico, por decirlo de una manera. Y así nos encontramos que cuando empieza, por ejemplo, que voy a decir yo, cuando empieza el carnaval, cuando empieza el carnaval, que siempre ocurre antes de... el carnaval empieza antes de la cuaresma, que es cuando empieza la abstinencia de carne. Entonces vamos como el primero, dice, domingo, el primer domingo después del miércoles ceniza, el domingo primero de cuaresma, luego el segundo domingo, segundo de cuaresma. Vamos hacia atrás y entonces nos encontraremos que en la liturgia católica también habla de domingo, segundo domingo del tiempo ordinario. El tercero de enero dice el tercer domingo del tiempo ordinario y vemos como cada cinco domingos o cada siete domingos toda la liturgia católica va entrando en una serie de actividades. Estos son para las personas que siguen la liturgia católica a la perfección. Hoy día ya la gente cada vez va menos y está perdiendo y lo único que queda a nivel del pueblo son las fiestas normales y corrientes, que son navidad, miércoles de ceniza está casi perdido, el carnaval se celebra, pero no es una fiesta reconocida por la iglesia, que es una fiesta pagana, la pascua, la semana santa, el corpus cristi, en fin, todas aquellas que ya han quedado, han quedado, por decirlo de una manera, cada vez más relegada al pueblo son las que más se notan. Como vosotros sabéis, la enseñanza rosa cruz quiere decir cristian rosa cruz. Cristian rosa cruz no es ni más ni menos que cristiano rosa cruz. A través de lo que hemos ido explicando las semanas anteriores, hemos visto que el rosa cruz, que no es ni más ni menos que la estirpe de Irán Jafib, para poder seguir hacia adelante la evolución espiritual no le queda más remedio que hacerse cristian. ¿A qué viene esto? Simple y llanamente que uno de los libros más estudiados que tenemos los estudiantes de la filosofía rosa cruz es la Biblia, porque ahí hay una fuente permanente de conocimiento esotérico, porque en realidad este mito solar está explicado de diferentes maneras y de diferentes ángulos. Y con arreglo a la evolución espiritual de cada uno, siempre se va pudiendo comprender más cosas y abarcar más cosas, pero al final siempre se queda a la misma conclusión que lo que te hace servir los estudios para poder ver el proceso en el cual se está uno metido y luego al final digas a la conclusión después de tanto estudio que la verdadera religión de Dios o la verdadera religión de Cristo se resumía en bien poca cosa, que es el amar a los demás como a ti mismo, amar inclusive a tus enemigos y servir a la sociedad allí donde te encuentre, o sea que no hay nada más, más allá de ello. Antiguamente hasta la venida de Cristo todas las religiones que habían eran las religiones de Jehová. Ya sabéis vosotros que Jehová está relacionado con el Dios lunar. Jehová era el encargado de guiar a la humanidad hasta que el vehículo mental fuera incorporado. Todas las religiones anteriores, repito, anteriores a la venida de Cristo eran religiones de Jehová y las religiones de Jehová, todas sus fiestas estaban relacionados con las lunes, absolutamente todo. El exponente más claro que tenemos es la religión judaica que ellos no cuentan los meses como nosotros, solares, de los 30 días. Ellos siguen contando los meses lunares. Y todas las fiestas del pueblo judío están relacionadas o con la luna nueva de tal signo o con la luna llena de tal signo. Hay una gran diferencia entre las religiones de Jehová y la religión de Cristo. Y es una cosa muy fundamental. Las religiones de Jehová, las anteriores a Cristo, estaban limitados o bien a sus dirigentes o a sus profetas y a aquellas personas que les escuchaban estaban limitados al karma. Al karma. Estaban limitados, creaban karma. Porque si nosotros estudiamos un poco, nada más que estudiamos la vida de Mahoma, o por ejemplo la historia de Buda, o la historia de Hermes, inclusive la historia de Moisés, está relacionada con el Antiguo Testamento, veremos que todos sus preceptos están encaminados a decir lo que está bien y lo que está mal. Entonces, claro, nos encontramos que por ejemplo Hermes, Buda o Moisés fueron los profetas o los directores principales de Jehová para ir dando conforme iba evolucionando la humanidad de los diferentes pueblos para darle una serie de preceptos religiosos, pero todos estaban relacionados al premio y al castigo. Y así nos encontramos, por ejemplo, que estos grandes líderes, fundadores de las grandes religiones, tienen una cosa. Que como ellos recibían el mensaje directo del Padre a través de la esfera lunar, el mensaje no era captado en su verdadera dimensión y en su verdadera luz, y estos dirigentes, por decirlo de una manera, o guiadores, al pueblo siempre lo habían enseñado, ellos con muchos defectos. Y entonces ocurre una cosa, cuando una persona es el promotor de una idea nueva, toda aquella persona que lo sigue, carga con la culpa de los errores de aquellos de los que le escuchan. Porque él, al ser el transmisor de un mensaje, los errores que puedan cometer los que le escuchan, caen en su cuenta. Y así tenemos, por ejemplo, que Hermes, Buda, Moisés y más líderes religiosos, tarde más o tarde menos se tienen que ver obligados a volver a nacer, a volver a renacer, para poder seguir ocupándose de aquellas almas que le hicieron demasiado caso y todavía no han trascendido esta religión. Sin embargo, la religión crística, la religión de Cristo que es la del amor y la del perdón, aquel que realmente entra en la práctica del amor, el karma desaparece de manera automática. No solamente desaparece el karma del pasado, sino que no crea ningún tipo de karma. En absoluto. Es la liberización total y completa. Esto es muy importante porque vemos que como la liturgia católica, que no es ni más ni menos que la tradición, de la tradición cristiana, ha combinado perfectamente las fiestas lunares y las ha combinado y las ha adelantado o las atrasa, las adelanta, o sea, las adelanta con arreglo a las lunaciones y las celebra en domingo. Porque cada religión tiene su día religioso de fiesta. Tenemos los judíos, que es el sábado, tenemos los árabes, la religión de Mahoma, que su día de fiesta es el viernes, tenemos el miércoles, que es el día de fiesta de los esenios, y el cristianismo tiene su día de fiesta el domingo. Es el día grande. Y la clave de que se celebra el domingo, aquí nos cayó a nuestras manos unos escritos muy bonitos de un hermano nuestro de la Fraternidad Rosa Cruz de Cuba, pero fue antes de la venida de Fidel Castro. Este hombre, se han leído algunas cosas y realmente se nota que era una persona que vivía y sentía lo que decía y que estaba en contacto con algo elevado. Y os voy a dar lectura porque es muy interesante. Y aquí resume todo lo que hemos explicado hasta ahora y lo que explicaremos más adelante. Y dice así, antes de Cristo todas las religiones eran religiones de raza y todas fueron dadas por Jehová. Estas religiones de raza serán superadas por la religión universal del Espíritu Solar que es la Crística, la que unirá a todos los hombres en una completa fraternidad. El cambio de una a otra y el hecho de que la religión del Dios Leonard, Jehová, deba preceder a la religión del Espíritu Solar Cristo, está simbolizado en el modo por el cual se determina la Pascua Florida. La Pascua Florida es el domingo de resurrección. La regla que actualmente se usa para determinar la fecha de la Pascua Florida es aquella que cae en el primer domingo que sigue a la luna llena pascual. La luna llena pascual es la luna llena de Libra. O sea, fijaros bien, si cogeis aquí el calendario este del taller, está bien claro. La Semana Santa, el domingo de resurrección, se empieza a contar a partir de la luna nueva, a partir de la luna nueva, nueva, de Aries, de Aries y al domingo de resurrección siempre se celebra unos días después de la luna llena de Libra. En la luna llena de Libra. Siempre. Si miráis el calendario o miráis cualquier calendario, siempre es la luna llena de Libra. Por eso tenemos que la Semana Santa siempre unas veces es más alta y otras veces más baja. Y todo está relacionado con la luna nueva de Aries. Aries, o sea, la Pascua, los judíos ya sabéis por qué la celebran. La celebran porque la luna nueva de Aries no es ni más ni menos que la salida de Egipto y la trascendencia de la era de Tauro. Y lo que se celebró fue la salida de Egipto, que fue el término de la era de Tauro, para inaugurar la era de Aries. Y que la era de Aries fue cuando la raza humana recibió el vehículo mental. Por lo tanto, que el pueblo judío celebra la Pascua igual como la cristiana, pero la celebra a los 14 días exactos de la luna nueva de Aries. Porque una lunación son 28 días, por lo tanto, la luna llena será a los 14 días. Por lo tanto, siempre lo celebran a los 14 días de la luna nueva de Aries. Y la muestra, siempre se espera a que trascienda la luna llena, que ya ha pasado, por decirlo de una manera, ya se ha recibido lo que se tenga que incorporar dentro de los vehículos humanos para poder seguir hacia adelante. Esto lo he explicado para los que saben algo de astrología. Para los que no saben astrología, pues les puede resultar un poco extraño. Porque tener en cuenta una cosa, que las grandes verdades espirituales ya están dichas y ya están escritas en todos lados. Y donde más están dichas y escritas son en los libros religiosos. Ahí es donde está oculto todo. Y los libros religiosos no son ni más ni menos que grandes tratados de astrología disimulados, en los cuales los signos del Zodíaco y las fuerzas planetarias las convierten en personajes. Si alguno de vosotros de los de aquí presentes tuviera una gran imaginación, sería capaz de hacer verdaderas historias, por decirlo de una manera, y convertir los signos del Zodíaco y las fuerzas planetarias, poderlas convertir en personajes. Y entonces mirar a ver cómo está la fuerza, por ejemplo, el Sol en Aries, o cuando pasa por Tauri, sería capaz de inventar auténticas historias con personajes, pero auténticas historias. Que no es ni más ni menos que, en su parte más burda, la historia de Irán Jafí, no es ni más ni menos que la precisión del Sol a través de los diferentes signos del Zodíaco. Es la historia del Dios Solar. La historia de Sansón no es ni más ni menos. También cuando Dalila le corta los cabellos, los cabellos están relacionados con los rayos del Sol. Y vosotros sabéis que cuando empieza el otoño, los días empiezan a decrecer. Entonces quiere decir que la explicación más burda de lo que hay escrito es el mito solar. Y luego, si vamos más hacia adentro, no nos vamos a encontrar el mito solar. Nos vamos a encontrar la verdadera historia del espíritu humano, cómo va evolucionando. No solamente a través, porque las evoluciones espirituales siempre se nos dan varias oportunidades en nuestra vida. Tenemos oportunidades anuales que están relacionadas con ese movimiento cósmico anual y luego están relacionadas con otros ciclos mayores a través de nuestra carta natal. Pues bueno, ahora vamos a seguir hacia adelante. Hemos hecho un inciso. Ahora seguiremos hacia adelante. La regla que actualmente se usa para determinar la fecha de la Pascua florida es aquella que cae en el primer domingo que sigue a la luna llena pascual, a la luna llena de libra. Esta fue la fecha original adoptada por los cristianos primitivos, quienes tenían el conocimiento de su significado y relaciones esotéricas. Pero muy pronto la gente ignorante comenzó el sismo y le fijó fechas diferentes. Esto ocasionó no pocas controversias en la segunda centuria. Hubo una disputa sobre este particular entre la iglesia orientales y occidentales. Vosotros no sé si habéis oído hablar que el pueblo eslavo y los rusos siguen el cristianismo ortodoxo. Ortodoxo.